Tal cual como lo veníamos anunciando desde prácticamente que se hizo la primera oferta y el primer acuerdo salarial en marzo, hemos concretado la instancia de revisión de la política salarial, eso lo hemos hecho en estas reuniones que hemos celebrado por los distintos gremios y también de alguna manera, tal cual como lo venimos anunciando durante la semana, llevamos a los gremios docentes la propuesta salarial y otros temas que fueron objeto de análisis, de discusión y de intercambio con cada uno de los gremios docentes. Esta propuesta salarial que formulamos significa agregar un 17% más a lo que fue la oferta que se formuló en el mes de marzo, que fue aceptada por los gremios docentes, es decir que vamos a estar redondeando un incremento del 52%, que se compone de tres tramos, un primer tramo que se va a liquidar con los haberes del mes de octubre del 10%, un segundo tramo que se va a liquidar con los haberes del mes de enero del 2%. Este incremento salarial permite también, de la forma que lo venimos analizando, cumplir con otro de los objetivos que nos habíamos propuesto, que era que el salario se ubique por encima de la inflación. Todos sabemos que en su oportunidad se trabajó con una inflación presupuestada que era del 29%, allí nosotros hicimos una oferta salarial que se ubicaba en torno al 35%, 36%. Y bueno, en esta oportunidad, viendo las proyecciones que tenemos y los análisis que se vienen haciendo en materia económica y financiera, hemos propuesto a los gremios docentes, este incremento del 17% en estos tres tramos que les señalaba, es decir, un 10% con los sueldos de octubre, un 5% con los sueldos de diciembre y un 2% con los haberes que corresponden al mes de enero del 2022. Asimismo hay que señalar que, tal como también lo habíamos comprometido, vamos a dar el inicio a partir del mes de febrero del año que viene a lo que es el blanqueo de las sumas no remunerativas. Oportunamente, ustedes recordarán que se pactaron cifras no remunerativas en función de lo que nosotros advertíamos como una situación económica financiera difícil, a lo que se agregó la pandemia, digamos, o mucho de lo cual se explica por la situación de crisis generada por la pandemia. Comprometimos en el mes de marzo efectuar un esquema de blanqueo de transformación en remunerativas de esa suma no remunerativa y vamos a dar comienzo con ello en el mes de febrero.